El de la era Hay sufrimiento cuando comienzo Me toco, siento por dentro Mi mirada comentaba de mentira No se aleja, no me trece El otro no tiene pintura Y la cruel movimiento Ya se lo digo Soy un videaco, me encanta como que me lo mira No le hagas caso con este pati que reportaba en el coro Que se persistí pegatiz para que vea como que te reportaba en el coro Un beso para mi Ya no se que lo cuento Mari Me laque mi corazón Con sentimiento, pasión No hay sufrimiento cuando comienzo Me toco, siento por dentro No hay sufrimiento cuando comienzo No hay sufrimiento cuando comienzo No hay sufrimiento cuando comienzo Un beso para mí, ya no sé qué sé cuánto amare ni el racionario Técnican bajado en la estrellita Purchase your track today Están a punto de quedarse Están a punto de quedarse